Hola, buenos días, soy Daniel Fernández, soy español, natural de Madrid, y agradecerle primero a José Beltrán por darme la oportunidad de hablar sobre la Revolución Mexicana. No es una charla, como todo el mundo sabe, no les voy a hablar ni de Zapata ni de Villa, siempre es una visión diferente de la Revolución. Esta es vista por nosotros, los españoles. Durante el siglo XIX, los españoles teníamos colonias, como todo el mundo sabe, en México. No solo también colonias ni haciendas, sino también nos dedicamos a la industria, que era el comercio y la minería. Los movimientos revolucionarios empezarían en dos minerías importantes, que era la de Río Blanco y la de Cananea. Cananea sería la mina principal en que los españoles tendríamos una explotación importante sobre los mexicanos, o mal llamados indígenas o indios. En este principio del siglo XX, 1900, sería un año muy revuelto. No solo sería sobre la Revolución Mexicana, sino también sería sobre la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial. En España teníamos también problemas internos, la derrocación de un rey con Alfonso XIII, una segunda república, y luego también la guerra con África, sobre todo por la ocupación del RIF en Marruecos. Por la Revolución Mexicana, literalmente, no participamos de una forma con armamento. Es decir, no fue para nosotros un año violento, simplemente fue más bien libertad de prensa. Prensa eran dos bandos, tanto el bando revolucionario como el bando porfirista. En la comunidad española, afincada en México, se apoyamos tanto el gobierno de Porfirio Díaz como el gobierno de Victoriano Huerta. Contábamos también con periódicos, como por ejemplo El Sevillano, El ABC, que continuamente mandaban telegramas sobre los acontecimientos que ocurrían en México, afectando directamente a la comunidad mexicana. Algunos de ellos, por ejemplo, hablaban de barbaries, hablaban también de una asaltación de figuras de la prensa española, por ejemplo, la sevillana. El liberal, que también publicaba algunos fragmentos de Porfirio Díaz como una leyenda cosaca, montando un caballo blanco con una espalda ensangrentada, cortando cabezas. Luego también los contactos diplomáticos entre España y México. Las relaciones que tuvimos políticamente con Madero se perdieron muchísimo. Es decir, no era una relación sana. ¿Por qué? Porque muchos periódicos españoles también estaban a favor de Madero. El gobierno de Madero no está a favor de los extranjeros, no solo también de los españoles, sino también de los norteamericanos. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, bueno, pues sí se apoyó bastante a la comunidad española. De hecho, Porfirio Díaz, cuando en su exilio vino a España, estuvo en ciudades como Vigo o Santander. Nuestro querido recorresponsal, o nuestro querido, este personaje muy importante sería Bernardo Cologan, que era el embajador de España en México. En el cual no solo estuvo en España, estuvo también en Argentina, estuvo en Venezuela, estuvo en Marrocos, estuvo en Pekín durante la revolta de los Boxer. Pero también estuvo dos veces en México. Una con el gobierno de Porfirio Díaz, en el cual la acompañó en su exilio, y la otra sería con el gobierno de Victoria Huerta. Tras la derrocación de Porfirio Díaz y la entrada de Madero, Cologan quería mantener una situación neutral con el gobierno mexicano. Es decir, no quería un momento sangrentado. Pero en cambio, la llamada escena trágica, que fue cuando Madero empezó como presidente de México, Cologan pidió su dimisión como embajador. España actuó, o actuamos de forma, digamos, mediatoria, mediadora, en este conflicto. Años atrás también sería, tipo mediador, otro personaje importante sería General Prim, que sería con la batalla de Puebla. Digamos que es una comparación entre Bernardo Cologan y General Prim. Otros diarios, por ejemplo, hablarían también de un chico muy importante sobre la batalla de Puebla. En el cual Villa capturó a unos españoles, se entró en una colonia española, y los diarios españoles hablaban de una masacre. En cambio, en general, Villa perdonó la vida a estas personas, diciéndoles que quitarle la vida sería algo muy fácil, debería haberlo hecho, pero para que el mundo vea que no es ningún violento, ningún animal, les iba a perdonar la vida. Les iba a dar un barco, les iba a dar dinero, y les iba a obligarles a que abandonaran el territorio norte. En el cual se recogió este informe, y lo tengo apuntado por aquí, en 15 de abril de 1914, por el informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual se demuestra que Villa dio libertad a estos españoles. Hubo periódicos, como por ejemplo El Sevillano, El Liberal, El ABC, que transgresaban esas noticias, diciendo que Villa había asaltado, había robado, había saqueado, incluso había fusilado a españoles, incluyendo a un niño de 12 años. Lo mío también pasaría en el sur, con Zapata. El mío Zapata, que también existiría otra colonia importante en España, les acusaría de bandidos, de asesinos, de acabar con los extranjeros. Todas estas pretensiones, Estados Unidos aprovechó también para amenazar al gobierno de Madero. El presecretario americano, Wilson, amenazaría con meter barcos en la ciudad de Veracruz, para posteriormente avanzar a la ciudad de México. Cologán, visto todo esto, aceptó, como he dicho antes, la renuncia, como que no quiso entrar en ningún conflicto internacional. Bueno, a simple vista, eso es un poco lo que es la visión española en México. También cabe destacar importantes noticias, como por ejemplo, el ABC de Madrid, que cuando Porfirio Díaz abandonó México, vino a España, se entristó con Alfonso XIII. Incluso también Alfonso XIII, cuando Cologán pidió su dimisión como embajador, nuestro rey, Alfonso XIII, quiso mantener relaciones con Victoriano Huerta. Repito, sin armamento, es decir, no fue un acto militar, simplemente fue negociaciones, digamos que son más bien políticas. Aceptábamos a Porfirio Díaz, a Victoriano Huerta, pero no aceptábamos ni a Madero, ni se aceptaba a ningún rebelde. Eso a la prensa moderada. La empresa anarquista sí aceptaba a Madero como presidente, sí justificaba las acciones tanto de Villa como de Zapata, sí justificaba la mala gestión que se hacía en las minas, la explotación de los obreros, la explotación del indígena. Todo eso la prensa anarquista apoyaba a ese tipo de movimientos revolucionarios. Digamos que era la época casi casi del marxismo, es decir, era la época del marxismo. Entonces, Europa tenía, España teníamos esos ojos vistos en las colonias mexicanas. Luego también, bueno, pues, estos importantes mensajes que se enviaban, telegramas, preocupaciones que había sobre todo la población española en México, o, pues, simplemente familiares de personas que residían en España, que estuvieran en México. Entonces, era un poco, un año un poco revuelto. A la época de la Revolución. Los españoles, pues, nos fijaba mucho en la prensa, en los telegramas que llegaban. A veces esas noticias exageradas. Luego esas noticias se contrarrestraban. Se hablaba de movimientos revolucionarios. Se hablaba también de una libertad. Aquí en España, nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo con Alfonso XIII, de que queríamos una segunda república. Queríamos acabar con todo lo que era la monarquía. Queríamos establecer una república. Que la consecuencia de eso fue, ya un poco más adelante, acabó una guerra civil. Pero era lo que nosotros, lo que en España se pensaba en la época, acabar con esa monarquía, con esa mala monarquía, sobre todo acabar con el porfiriato, en lo que era también la prensa anarquista, acabar con el porfiriato, acabar con las dictaduras. Al fin y al cabo, Porfirio Díaz era dictador. Lógicamente, los españoles ricos, los hacendados, los propietarios, querían a Porfirio Díaz. Aceptaban el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque se interesaba. Porque Porfirio Díaz, recordemos que era un presidente europeizado. Porfirio Díaz. España quería que México avanzase. Quería que México fuera un país moderno, un país tranquilo, como decía Vallinclán, otro de los periodistas importantes, los escritores importantes de esa época, de esa década, que viajó a México diciendo que es un país tranquilo. Incluso León Tronsky, cuando abandonó Rusia por la revolución, que también fue a México, era también un país tranquilo. Todo esto era, como digo, a ojos de España. La revolución, pues fue un acto, pues como todo el mundo sabe, fue un acto de violencia obrera, opresora. La prensa española, criticaba Porfirio Díaz de opresor, de ser un opresor, de ser un dictador, de ser un opresor. Yo, por ejemplo, aquí puedo nombrar, por ejemplo, un artículo que puso Venustiano Carranza, que también se apoyó a Carranza, también en su presidencia. Déjeme que lo encuentre por aquí un momentito. Un segundito nada más. Aquí, por ejemplo, el plan de Agua Prieta. El jefe supremo, el ejército liberal, constitucionista, y todas las autoridades, de las cuales militares, se cuentan en este plan, que la garantía de nacionales y extranjeros de proteger igualmente, y ejercer, perdón, muy especialmente, el desarrollo de la industria, el comercio, y de todos los negocios. Es decir, él apoyaba a los extranjeros. Venustiano Carranza. Madero no, Madero era más central. Es lo que luchamos nosotros, los españoles que queríamos a Carranza, que queríamos a Díaz, que queríamos a Huerta, pues eran presidentes que a nosotros nos convenían. Eran lo que, a los ojos nuestros, eran los presidentes que convenían a México. No un presidente rucionario, no un presidente que adoptara la violencia. Madero no ha aceptado, ninguno ha aceptado la violencia. Pero nosotros queríamos ese tipo de presidentes que a los negocios, a las industrias, a los comercios extranjeros, interesaban mantener ese tipo de presidentes. ¿Por qué? Porque así nuestra industria podía ser exportada hacia los productos que nosotros hacíamos, los minerales, por ejemplo. Se podían exportar a España. Entonces, bueno, esto es un poco lo que es, o un pequeño resumen, de lo que es la revolución vista por los españoles. Espero que les guste, de verdad. Cualquier duda, cualquier cosa, se pueden poner en contacto conmigo. Agradecerle a Josué del archivo histórico. Y yo también quisiera dedicarle este vídeo, esta pequeña conferencia, a un amigo, a un amigo que nos ha dejado hace poco, licenciado Carlos Pedroza. También está charlada por él. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. De verdad, espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier cosa, no duden, en ponerse en contacto. Y se entenderé gustosamente. Muchísimas gracias. Gracias y feliz 20 de noviembre. Claro.